Retornamos a Colombia se levanta con Estefany Sedeño, ella es dinamizadora, ayuda a los jóvenes. También con Andrés Basto, que también ayuda a los jóvenes a salir de las problemáticas de las drogas. Ese es el trabajo. ¿Cuántos jóvenes te toca atender por día? Por día, por ahí unos 30. ¿También 30? Es decir, ¿están llegando a buscar ayuda unos 30 jóvenes por día, Estefany? Sí, señor. ¿Consumen principalmente qué drogas? Marihuana. Pues en sí, lo que más se consume es la cerveza y todo eso. Pero en sí, todo son por drogas, ya sea la marihuana, el cigarrillo, problemas en el corazón, en los pulmones. Entonces, jóvenes que fuman mucho y ya tienen problemas en los pulmones, jóvenes alcohólicos, pero el principal problema es el consumo de marihuana. ¿El bazuco y la coca? Pues más que toda la marihuana, el bazuco y la coca casi que no. Es la marihuana. A mí es como más barata, ¿no Andrés? Sí, la marihuana es más barata porque dependiendo de la calidad, si es H, si es un creepy, son las distintas calidades que existen. Ahora usted me va a hablar. Las calidades que existen. Entonces, dependiendo de esa calidad, así mismo es el costo. ¿H es una calidad que, una variedad de marihuana? Es una variedad que le hacen a la marihuana combinada con otras cosas. Hay unas que vienen envueltas en un empaque sin olor. Entonces, ese cuerito, el cuero del papel con el que envuelta la marihuana. Se arma el cigarrillito de marihuana. Entonces, ese cuerito es más carito. Entonces, ese cachito puede valer dos mil, dos mil quinientos pesos. ¿Un cacho de marihuana vale cuánto? ¿Dos mil pesos? Ese, el que viene sin olor. ¿Y cuánto hay que fumarse al día? Pues, hay muchachos que se fuman el desayuno, las medias nueve, el almuerzo, las medias tarde y la noche. Pero ese vicio sale caro. Sale caro. Hay muchachos que hacen eso. Hay otros que compran, por lo menos, el kripi o la kripaja. ¿Qué es eso? Kripaja es la calidad más económica que hay de la marihuana, que es como una hierba más barata. Y esa calidad te la venden en el cachito hasta en 500, 700 pesos. Y eso es lo que más se consume. ¿La kripi? Kripi o kripaja. Bueno, después de eso, hemos notado, eso ha disminuido, pero hubo un tiempo que estuvo mucho en fur, el popper, el popper. Y era que se untaban en los camibusos o en los sacos o el gap, es casi parecido. Eso es un material que sirve para limpiar equipos electrónicos. Entonces, ellos utilizaban eso y lo inhalaban. Y uno decía, bueno, este muchacho, ¿por qué está así como sonoliento, como bobo, pero no ha salido? Claro, el muchacho estaba consumiendo sustancias psicoactivas. Otros se llevaban el tarrito de solución al colegio. Y ahí se llevaban un saco grande y usted veía al muchacho en el pupitrio, sí. Entonces, usted decía, no, el muchacho está pensando. No, el muchacho estaba oliendo allí. La coca y el bazuco no son tan dados en estos momentos para que los jóvenes lo consuman. ¿Por costos? No tanto por costos, porque la mayoría de los jóvenes no comienzan por ahí. El joven comienza por un cigarrillo, con una cerveza ahí acompañada, ¿no? Porque el alcohol y el cigarrillo son la puerta para las otras sustancias psicoactivas. Pasa la marihuana, la marihuana ya no le gusta, sigue a buscar algo más fuerte, entonces se encuentra con la pastilla de H, o el sacol, o el gap, o el popper. ¿El qué? Gap. ¿Qué es eso? Es lo mismo que el popper, eso. Ah, ya. El líquido. Es una variedad de eso, sí. Es un líquido. Las pastillas, que son para dormir, no necesita usted comprar, que es lo tremendo, todo el mundo decía, no, es que venden unas pastas que son las que les tallen. No, los mismos medicamentos que utilizan las personas psiquiátricas, o los medicamentos que utilizan las personas en el común, se han vuelto sustancias psicoactivas. Porque hay muchachos que se drogan con apuntada acetaminofén y ribotil. ¿Se toman muchas de acetaminofén? No, 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 es que mezclar esas pasticas te produce una... Ah, mezclan en la acetaminofén con otras pastillas. O se meten en la ribotil, o se meten en la ribotil, y ya están, ya son adictos. Eso se les hace una bomba. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos previniendo primeramente. Diciendo, eso te mata, eso te daña el cerebro, no puedes vivir con eso, te hace daño, prevención. Claro, llegan ya al centro médico con el cólico primeramente, que es algo que les da a la mayoría de los que consumen drogas, un cólico horrible, más que todos los que consumen bazuco. Un cólico porque es por la ansiedad que les produce eso. Entonces, una de las estrategias que estamos tratando es, listo, empieza a consumir más fruta, cambia la droga por fruta, cambia la droga por chocolates, que hacen que esa ansiedad vaya cambiando y se cambie el rumbo de la ansiedad. Como te decía, son dos rumbos de muchachos. Bueno, son dos rumbos de muchachos, pero se está trabajando en la prevención. Lo que pasa es que el tiempo de estos programas sí... Ya me dicen los productores que terminé el programa. Muchas gracias, Estefan y Cedeño. Muchas gracias, Andrés Basto. Hay que seguir hablando de estos temas. Hay que seguir hablando de estos temas porque es una problemática que requiere una solución pronta, que requiere una intervención del alcalde, una intervención del gobernador, una intervención del Estado, porque como vamos, vamos mal con la desatención a nuestros jóvenes, sobre todo en los barrios populares, en los barrios donde están los jóvenes de escasos recursos, que quieren salir adelante, pero no tienen ni educación ni la oportunidad que es obligación del Estado brindarles. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, hasta un próximo programa. Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente.